Amigos de Ferata.com, un nuevo video en el canal y arrancamos señores con las camisetas de la Liga de Colombia Vamos con la Liga Colombiana que no la vamos a tener en FIFA 21 Vamos con las camisetas de Alianza Petrolera y la América de Cali Desaparece la Liga de Colombia y la de Chile en FIFA 21 Y la vamos a tener en PES 2021 Así que si quieren jugar Liga de Colombia, la Liga Betplay de Mayor En los videojuegos, en sus consolas van a tener que jugar con PES 2021 Tenemos a Bucaramanga con local y visitante Local y visitante de Atlético Nacional Algunas camisetas pueden estar desactualizadas Recuerden que después las van a actualizar seguramente mediante algún parche más adelante Voy a Cachico y Cúcuta Vamos con las dos camisetas Local y visitante Y local y visitante De Cúcuta Y Boyacá Chico Las dos camisetas Para cada equipo Vamos con Deportes Tolima Deportes Tolima que siempre tiene una camiseta llena de propagandas Vamos a ver ahora Como un auto de carrera Local y visitante Tolima Local y visitante Cali que no se queda atrás Mirá que linda está Muy linda esta Puma de Deportivo Cali Linda camiseta Las dos La verde pero está más linda Está muy pero muy bonita La camiseta de Deportivo Cali Con mucha publicidad En esta liga Pet Play Di mayor Para PES 2021 Vamos con Deportivo Pasto y Deportivo Pereira Este Deportivo Pereira debe ser uno de los ascendidos No lo tengo Visto a Deportivo Pereira en la Liga de Colombia Quizás jugó temporadas anteriores Pero en los últimos juegos En los últimos por lo menos 10 años Deportivo Pereira Me parece no haberlo Visto en ningún En ningún juego Así que bueno Si alguno esté por ahí Algún colombiano que esté viendo el video Que me deje Ahí si el Deportivo Pereira es uno de los ascendidos Y si es un equipo que Que hace bastante Que no está en la Primera División de Colombia Linda camiseta de Deportivo Pasto Pintoresca Camiseta del Deportivo Pereira Así vamos ahora Ahora con Envigado El Envigado Independiente Medellín Envigado La cantera de héroes Envigado local y visitante Bueno al fin una linda camiseta de Envigado Esta naranja más o menos zafa con ese diseño Y tenemos ahí La del DIN Local y visitante La visitante está buena Independiente Medellín El DIN Recuerden que bueno Dije que la Liga chilena y colombiana No van a estar En FIFA 21 Pero vamos a tener obvio Los clubes clasificados a Sudamericana En Copa Libertadores En el apartado de Conbebol Así que bueno Quizás pueden utilizar Los equipos desde ahí Local y visitante De Jaguares Local y visitante De Junior De Barranquilla Las camisetas Digamos Equipos para PES 2021 La de Jaguares Muy linda Siempre tienen las camisetas Jaguares La equidad Y millonarios Millonarios que seguramente Deben estar con las camisetas nuevas Local y visitante De la equidad Como siempre digo Que parece nombre de supermercado No lo voy Bueno Lo vuelvo a repetir acá en este video Así para no perder la costumbre La equidad Lindas camisetas Un lindo diseño ahí abajo Más o menos pintoresco Y las de El millo Millonarios de Colombia Local y visitante Con esta rosita De Millonarios De la equidad De la equidad Y millonarios Vamos a pasar a Once Caldas Y a Patriotas Para ya casi llegar A los últimos equipos Para ver las camisetas En el día de Colombia Once Caldas Local y visitante Patriotas Local y visitante Aguardiente líder Mira que propaganda Aguardiente A full Y ahora vamos a ver Los últimos dos equipos Río Negro Águilas Doradas Y Independiente Santa Fe Los dos que quedan De Colombia Río Negro Águilas Doradas Local y visitante Y el Independiente Santa Fe De Colombia Local y visitante Marca Hombro Linda está roja Ahí tiene un diseño arriba Pintoresco Una transparencia ahí Local y visitante Para los equipos De Águilas Doradas Y Independiente Santa Fe Acá la vamos a ver Un poco mejor Bueno Lindas camisetas Mira que linda La de Águilas Doradas Está muy bonita también Las dos camisetas Muy lindas De Águilas Doradas Y Independiente Santa Fe Señales hasta acá Llegamos con la Liga de Colombia No se olviden dejar su like Compartir con su mismo Suscribirse al canal Suscríbanse en el canal Vamos a estar subiendo Mucho más contenido De PES 2021 Y también en días FIFA 21 Todo lo que tenga Con FIFA 21 Lo vas a ver acá En FIFAstars.com Y todo lo que tenga Con PES también Así que bueno No se olviden dejar su like Compartir con su mismo Suscríbete al canal Nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFAstars.com Chau